Los reyes católicos, Isabel y Fernando, tuvieron como objetivo principal imponer la autoridad real en todos sus territorios y sobre todos los grupos sociales. En Castilla, Isabel logró consolidar su poder a través de importantes reformas. Se creó la Santa Hermandad para perseguir a los criminales, se estableció un ejército profesional, se formaron consejos para asesorar al rey y se instauró la Real Audiencia para controlar la justicia. Además, se fortaleció la recaudación de impuestos y se nombraron corregidores en las ciudades para ejercer funciones de gobierno. En la Corona de Aragón, Fernando buscó disminuir el poder de las clases privilegiadas manteniendo las instituciones medievales. Los monarcas también promovieron la uniformidad religiosa a través de la instauración del Tribunal de la Inquisición y la incentivación de la conversión de judíos y musulmanes. Estas medidas, aunque controvertidas, buscaban centralizar el poder real y fortalecer la autoridad de los monarcas en sus reinos. La creación de instituciones como la Santa Hermandad, los consejos y la Real Audiencia contribuyeron a una mayor eficacia en la administración, justicia y seguridad en los territorios bajo su dominio.